Aquí está la doctora Cristina Solano, del Centro de Investigaciones en Óptica en León, responsable del área de divulgación y bueno, siempre una muy, muy puntual y cordial colaboradora de Revista de la UNED, Zona Franca, que viene a explicarnos cosas que nos parecen complicadas porque son fascinantes. Son fáciles y preciosas, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida y gracias. ¿Cómo lo da el frío? Bastante, bastante, pero bueno. Aquí por eso traje una cámara térmica. Ya vi que traje una cámara térmica y ahorita nos va a platicar de ella. Sí que es, exactamente, sí. ¿Van a empezar los clubes de ciencia? Empezamos mañana, mañana es el primero. Quiero hablar sobre las luces que no se ven, pero si no de veras nos pueden dañar. Quise empezar a averiguar sobre el incidente que le pasó al presidente, aunque no tengo datos más que lo que pude sacar. Al presidente de la República hace unos días. Al presidente de la República que tuvieron problemas y todos sus colaboradores. Salió de un evento lastimado los ojos de la vista. Que pudo haber sido, ¿no? Entonces, más bien, no puedo especular, porque sería especular, no tengo datos. Pero sí quiero hablar un poquito, porque se oyaron reportajes que fue los LEDs. Tengan cuidado con los LEDs de los juguetes de sus hijos. Y eso es exageración. Ahí había una iluminación de LEDs. Decían LEDs y lucían luz artificial. Yo creo que los LEDs tampoco pudieron haber hecho daño. Aquí en León tenemos los nuevos LEDs que se prenden en el día y se apagan en la noche. Cuando quieren, exacto. Bueno, pero ese es el más sincronizado. Pero no, los LEDs tienen precisamente, emiten ultravioleta, pero tienen una cobertura de fósforo que hace que la ultravioleta se vuelva visible. Y es lo que vemos. Entonces, no puede ser, de acuerdo a lo que yo estuve leyendo, no puede ser. Y entonces, yo quería nada más, si me pueden pasar la primera para explicarles de lo que estoy hablando. ¿Led es un acrónimo de...? Luz light emitted... ¿Diodos o...? Algo así. Es un diodo, eso exactamente. Que emite luz, prácticamente. Un diodo que emite luz. Sí, exactamente. Bueno. Diferente a lo que eran antes las resistencias. La resistencia, los incatecetes. Entonces, lo que tenemos ahí nada más es presentar. Tengo la luz visible, o sea, lo que llamamos el espectro electromagnético, que la luz es un campo eléctrico y magnético. Puede haber la luz visible, que es lo que nuestros ojos ven. Pero al lado está el ultravioleta, al lado del violeta, y del otro lado está el infrarrojo. Esas son luces que no vemos, pero que de todas maneras nos llegan a nosotros y nos pueden afectar. La luz infrarroja... La sentimos de otras maneras, por ejemplo, como calor. La luz infrarroja es calor, exactamente. Y eso es por eso que tengo esta pequeña camarita. A ver, vamos a ver su juguete tecnológico. Es una juguete, es una belleza. Para mí es una belleza tecnológica que nos permite... ¿Aquí abajo? Espérenme que la... Aquí está. La parte de aquí abajo es la camarita. Generalmente hay, para ver, para la industria, esta es una pequeña camarita. Y si nos vemos aquí, a ver si me ven a mí, me ven a mí, es mi cara, ¿sí? Entonces, lo rojo y lo blanco es lo más caliente. La parte azul es la parte más fría y hay rancos de temperatura. Entonces, lo que hace aquí esta cámara es convertir el calor que le está llegando en un rango de código de color. O sea, que se llaman pseudocolor. Entonces, está más o menos así. Podríamos definir que lo más rojo fuera verde, pero no es lo más normal, no es lo más lógico. Entonces, lo que tenemos... Entonces, nosotros podemos cambiar, me pongo mis manos, a ver si me la ven, mis dedos que están bien fríos. Y entonces... Está muy cerca, pero sí. Está muy cerca, a lo mejor. Aquí están mis dedos. No están tan calientes como mi cara, ¿sí? Claro. Y si baja la palma de la mano... Exacto. Y si yo pongo, digamos, una hoja, una hoja, de todas maneras pueden ver... Espérame, es que no la tengo... Ahí está. De todas maneras pueden ver mis dedos, ¿sí? A través de la hoja. A través de la hoja, porque yo estoy detectando el calor que pasa, no estoy detectando una imagen. Claro. ¿Sí? Entonces, esta nos permite... Este tipo de bellezas tecnológicas las están vendiendo, digamos, en una casa que hay una fuga de calefacción. Podría detectar dónde está más caliente, dónde está entrando, o cómo está la temperatura. Y ya, abrir o romper sin hacer... ¿A través de la pared? A través de la pared se transmite el calor. Ah, me imagino que tiene muchas otras aplicaciones. Exactamente. Es un ejemplo de lo más sencillo que podemos ver, ¿no? O sea, entonces, este tipo de cosas... Esta tecnología ya vuelta a casera y vuelta a artículos de este tipo, me imagino que se usa también en la industria, o se usa en investigación para otras cosas. En la industria se puede ser, hay unas cámaras especiales, inclusive se puede apuntar a un raso y para ver en hornos, en ciertas cosas, que no tenga que medir la temperatura, sino... Fugas de calor. Fugas de calor, exactamente, ¿sí? Y es de las que se usan en los aeropuertos cuando hubo... Pero ya ha reducido a esta... A esta belleza es una cosa maravillosa. Es una cosa maravillosa. Es este chiquitito. ¿Van a ver esto en el Club de Ciencias? ¿Van a hablar de...? Esto sí hablamos más, esto y la parte ultravioleta, no sé si tenga tiempo. Sí. De la parte ultravioleta lo que tenemos es que es la otra parte del otro lado del espectro, lo que se ve, si me pasan la que sigue, por favor, y voy hablando. Este, lo que tenemos en el espectro ultravioleta, el Sol es la primera fuente de luz cifra roja y ultravioleta. La ultravioleta la dividimos en tres rangos, nada más por su simplicidad. Es ultravioleta A, B y C. La C es la que tiene más energía, entre menor la longitud de onda, mayor energía tenemos. La C, afortunadamente, la filtra en la capa de ozono, porque es demasiada energía, afortunadamente. Pero, perdón, si usted se pone en el Sol y siente calorcito, es la luz infrarroja. Infrarroja. Cuando se dice en huasolear, aunque esté nublado... Recibo mucho ultravioleta... Ultravioleta, de todas maneras. Y lo que primero ve, el mejor detector de luz ultravioleta es mi piel. Se oscurece, pero es muy peligrosa. Es demasiada energía y hay cambios químicos en la piel. Entonces, definitivamente, sí lo recibimos y aunque esté nublado es precisamente... La que produce el cáncer de piel, la luz ultravioleta. Y muchas enfermedades, he estado leyendo muchísimas enfermedades. Entonces, pero si hay así como que dicen de las lámparas, las lámparas pueden emitir ultravioleta. Las lámparas incandescentes definitivamente no. Las que siguen halógenos... Pero un tan visible e infrarrojo, pues se calienta. Sí, exactamente. Las otras, digamos, bueno, tenemos los LEDs o tenemos los de halógeno o tenemos las de... Las ahorradoras que llamamos. Esas sí emiten ultravioleta, pero he estado viendo que la cantidad de ultravioleta no es suficiente para... De veras, así... Las pantallas de las computadoras... También. Ahí es la parte azul que comenté la vez pasada, que hay que tener cuidado a la parte azul porque lastima los ojos. Pero tampoco es tanto. Estaba viendo de un instituto de salud de la Unión Europea que me dice que no, que la realidad de todo lo que nosotros podemos recibir durante toda tu vida, y bueno, más los europeos, todos los años de escuela, los años de trabajo y todo, la cantidad de luz ultravioleta que recibe uno por las lámparas es equivalente a una semana en el Mediterráneo. Por la luz artificial. No es gran cosa. Lo que pasa es que hay gente, hay personas que las... Que pueden ser más sensibles a la luz ultravioleta y entonces sí pueden tener más enfermedades. O sea, sí podría ser, pero inclusive una persona que sana por alguna enfermedad, por algo, por un medicamento, puede hacerse más sensible a la luz ultravioleta. Ahorita le voy a hacer una pregunta que nos están haciendo desde el público, pero cuando se termine... Y entonces, eso es lo que hay que hacer. Entonces, de lo que yo estuve viendo del accidente, de lo que yo puedo llegar a la conclusión es que de las lámparas que nosotros tenemos, hay unas que las venden con un filtro o los tubos de ahorradores y eso los venden con una capucha. Por ningún motivo quitarles eso, porque eso muchas veces se pone para evitar la luz ultravioleta. Entonces, digamos, hay lamparitas que las venden para las mascotas y las mascotas necesitan luz ultravioleta para, digamos, las tortugas, para poder generar sus vitaminas. Entonces, que no digan, pues esta la usé a ambos, la uso también en mi escritorio y eso, porque entonces esas están a propósito con luz ultravioleta y sí se pueden hacer daño. No somos reptiles. No somos reptiles, exacto. Entonces, no usar las cosas y no quitar. Si se usa con un vidrio enfrente, dejen el vidrio enfrente, no lo quiten. Eso es lo... Y usar el bloqueador toda la vida. Pero entonces, los LEDs, por más potentes que sean, no causan ningún daño. Yo tengo idea que no. Por más que les tuve, es un daño. Los juguetes láser, los apuntadores, es que luego los niños se andan jugando y hasta en los estadios la gente los usa y pueden causar algún problema. En los verdes sí, bueno, no, en los verdes se emiten uno en el infrarrojo, una franja en el infrarrojo que podría hacer daño, precisamente porque les puede llegar al ojo y no lo ven. Están viendo la parte verde. Hay que tener siempre cuidado, pero ahí el problema es que de repente se lo dirijan a los ojos a las personas. Y ahí sí pueden dañar los ojos. No son juguetes. No son juguetes. Definitivamente no son juguetes. Le digo lo que nos preguntan. Eduardo Ríos, que es un activista ambiental, nos pregunta que si el CIO podría aportar algún dispositivo para que por corte de láser se pudiera integrarlo a un brazo mecánico para tratamiento del muertal. O sea, es complicado. O sea, los árboles, la plaga de los árboles. Sí, 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 ya estoy pensando. Habría que establecer. Habría que establecer porque los sistemas láseres son un poquito bultosos, muy grandes. Entonces, sí se usan para corte, digamos, que se hace el brazo mecánico para las pieles y ese tipo de cosas. No sé si sea muy grande. No sé si sea como portátil. Ojalá pudiéramos detectarlas tan fáciles. Exactamente. Muy bien, doctora. Entonces, ¿continuarán ya a partir de ahora los clubes de ciencias? Voy a hablar cada mes. El primer jueves de cada mes. Ahí en el CIO. Ahí en el CIO. Siempre es algo de ciencias, pero a los niños les hacemos ejemplos divertidos, fáciles, todo. Y precisamente tratar de levantar la conciencia en la ciencia y que no es cosa de asustarse en que pensar bien esos comentarios exagerados. Que los puedan madurar de alguna forma que los puedan desistir. Entonces, los jueves primeros de cada mes. Primeros de cada mes. En el CIO por las tardes. Perfecto. Gracias a la doctora Cristina Solano. Muchas gracias. ¿Sus redes sociales? Mis redes sociales es Divulgación Científica. No, Divulgación CIO. Es Facebook. Mi personal es Cristina Solano, si quieren entrar al Facebook. Y tengo el Twitter, pero casi no lo veo, pero es Cris Sol. Cris Sol. Ese sería mi CIO. Pero si lo buscan como CIO, quizás lo encuentren. Como CIO, exactamente. Muchísimas gracias. Cualquier cosa estamos para servir. Doctora, bienvenida. Y de regreso aquí les esperamos para el próximo Club de Ciencias o cualquier otra celebración que tenga. ¿Qué me dice de la luna azul? Pues son cosas preciosas. Son cosas preciosas que la luna se acerca un poquito más. Aquí estuvo nublado, ¿verdad? Estuvo nublado, no se vio nada. Exactamente. No hicieron ninguna actividad. No se puso. No, y era en la madrugada del eclipse, además. Pero no se pudo ver. Estaba muy en el horizonte y estaba muy nublado. Entonces, no. Lástima. Ya vengan a nosotros. Ya vemos las fotos. Las de fotos hay preciosas, pero nada más. Gracias, doctor. Para servirle. Es el CIO y su presencia a través de la doctora Cristina Solano. En un momento regreso. Gracias.